¿Qué es la psicología? El método científico. La psicología como ciencia tiene un objeto definido de estudio. Se plantea hipótesis y somete estas hipótesis a una contrastación, a una prueba empírica para poder crear teorías que expliquen el qué, el cómo y el por qué de la conducta. La psicología como ciencia usa básicamente tres tipos de métodos. El método descriptivo, el método experimental y el método correlacional. La palabra método viene de voces griegas, meta, que significa fin, que significa llegada, término, y odos, que es camino. O sea que la palabra método significa etimológicamente hablando, método para poder llegar a un fin. Se entiende como un conjunto de procedimientos, tratados, sistemáticos, etcétera, que uno debe seguir de forma severa, de forma recta y responsable para poder llegar a un fin, a un fin determinado. Todo método es sistemático porque propone un orden. Ok, es ordenado. Todo método es ordenado. Hay pasos, hay una secuencia que uno debe seguir de forma responsable por ese sistemático. Que trata de manejar y controlar todas aquellas variables que de alguna u otra manera pueden influenciar en el resultado que uno está buscando. Y es crítico porque el método de la psicología se basa en hechos reales, en hechos del mundo natural. ¿Ok? Hechos observables, perceptibles, medibles. Y el método de la psicología también es crítico. ¿Por qué? Porque va a someter a un juicio, a una evaluación de los resultados. ¿Está bien? Decimos que la psicología utiliza tres métodos. Primer método, el método descriptivo. Su nombre lo dice, describir. ¿Qué cosa es describir? Es enumerar características. En el método descriptivo, el psicólogo no manipula nada. No influye en lo que está estudiando. Simplemente se dedica a observar, registrar la conducta para luego interpretarlo. Y el método clásico de la psicología es la observación. El psicólogo observa bastante. ¿Ok? Esta observación puede estar dirigida hacia afuera o hacia uno mismo. Cuando uno se observa a sí mismo, se dice que está aplicando introspección. La palabra intro es dentro, no dentro. Introspección es observación. ¿Qué es la introspección? Es la observación atenta y sistemática que hago yo de mí mismo, de mis recursos, de mis fortalezas, de actividades. Cuando uno se observa, se evalúa a sí mismo, está aplicando introspección. ¿Pero qué pasa cuando uno se observa a sí mismo? Encuentra cosas que no le gustan. ¿Y qué hace uno cuando encuentra cosas que no le gustan? Miente, disfraza, simula, disimula. Al final uno puede decir cosas totalmente diferentes a lo que uno realmente es. Entonces, la introspección, si bien es cierto, es el único método directo, porque todos los métodos que están aquí en la pizarra son métodos indirectos y aproximados. El único método directo es la introspección. Pero esta introspección, cuando decíamos que cuando uno se observa a sí mismo, puede engañar. Yo te puedo preguntar, ¿alguna vez has mentido? Tú eres celoso y tú puedes decir que no. Y de repente es un celoso de la patada. Pero entonces, cuando uno se observa a sí mismo, puede mentir, puede encubrirlo. O sea, no es de confianza. Si bien es cierto, es el único método directo capaz de ingresar directamente a tu conciencia, no es de confianza porque la persona puede mentir. Además, no se puede aplicar introspección a niños. No se puede aplicar introspección a enfermos mentales. No se puede aplicar introspección a animales. Solamente se puede aplicar a adultos normales. Y este adulto normal miente, disfraza, encubre. Por lo tanto, no es un método de confianza. Este método ha sido superado. El otro método que consiste en la observación, pero ya no de mí mismo, sino de los demás, es la extrospección. Pero hay que hacer una diferencia entre la extrospección y la observación naturalista. La extrospección ocurre en un ambiente artificial, en un laboratorio, bajo situaciones controladas. Cuando yo observo la conducta de los demás en un ambiente controlado, en un ambiente artificial, estoy aplicando extrospección. Pero si yo aplico la observación de los demás en un ambiente natural, de forma espontánea, estoy aplicando observación naturalista. Haz esa diferencia. Una cosa es la extrospección y otra cosa es la observación naturalista. ¿Ok? Muy bien. Otro método bastante usado por la psicología es también la entrevista, que es una especie de situación de conversación entre dos o más personas, pero con un fin diagnóstico, es decir, la entrevista, la conversación, las preguntas que el psicólogo te hace, no son preguntas simplemente por preguntar, son preguntas que están dirigidas a un fin. ¿Y cuál es el fin? Conocer la problemática que aqueja a la persona. La entrevista. ¿Ok? Otro método bastante usado también dentro de la psicología es la psicometría. Psico es mente y metría, metro es medida. ¿Cómo se mide la mente a través de instrumentos, en este caso, los famosos test psicológicos? El test psicológico también mide lo mental de forma indirecta y de forma aproximada. Ningún test psicológico es directo ni exacto. Todo test es indirecto y aproximado. Pero todo test es científico. Y todo test, para ser considerado científico, debe poseer dos características al menos. Todo test debe poseer validez. ¿Qué es la validez? Se dice que un test es válido cuando mide lo que supuestamente debe medir. Si un test ha sido creado para medir inteligencia, debe medir inteligencia y no otra cosa. Si el test mide personalidad, debe medir personalidad. Chicos, este es un test de inteligencia y mide personalidad. Está mal. El test no es válido. El test es válido cuando mide lo que supuestamente debe medir. Y cuando, profe, el test es confiable. Cuando arroja puntajes estables, consistentes, que no van a cambiar. Si hoy día te toman un test de inteligencia y sales con una puntuación de 120 de coeficiente intelectual, de acá a un mes, de acá a 5 años, 10 años, tiene que tener la misma puntuación. No puede cambiar. Si el test está cambiando constantemente de resultados, el test no es válido. ¿Ok? El test no es confiante, no tiene confianza, no es confiable. El test es confiable cuando arroja puntajes estables, consistentes, que no van a cambiar. ¿Está bien? Entonces, voy a juntar todo lo demás. Voy a juntar la psicometría, voy a juntar la entrevista y voy a juntar la observación. Cuando el psicólogo usa la observación, la entrevista y los test psicológicos, está aplicando el método clínico. El método clínico es la aplicación de los test psicológicos de la entrevista para conocer y elaborar un diagnóstico de la problemática que aqueja a la persona. Pero para que el paciente o el cliente pueda confiar en el psicólogo, y se puede abrir en algún sentido de la palabra, el psicólogo tiene que promover en él la confianza, la seguridad, la aceptación incondicional positiva. Este clima de confianza, de amistad, de aceptación, que se crea en esta relación psicólogo-paciente, se llama RAPOR. O RAPOR lo llaman otros. El RAPOR es el clima de confianza, de amistad, de aceptación entre el paciente y el psicólogo. Pero el psicólogo también tiene que tener la capacidad de ponerse en el punto de vista de la otra persona. Sentir como tú sientes, ver como tú ves, ponerme en tu lugar. Eso se llama empatía. Y eso hay que lograr, eso hay que buscar. Hay que buscar la empatía y hay que buscar el RAPOR. Pero lo que uno debe evitar, a toda costa, es la transferencia y la contratransferencia. Es inevitable que en una relación terapéutica no haya sentimiento de por medio. No somos seres humanos y surgen sentimientos positivos o negativos. El sentimiento positivo o negativo del paciente o del cliente hacia el psicólogo se llama transferencia. A veces el paciente ve al psicólogo o a su papá, o ve con su hermano mayor, o su mamá, o su enamorada, que le engañó, que se yo, y desarrolla un sentimiento. Agradable o desagradable. Pero eso no debe existir. No debe haber ningún sentimiento de por medio, ni positivo ni negativo. Los sentimientos positivos o negativos que surgen del paciente al psicólogo se llama transferencia. Eso no debe haber. Si no, la relación terapéutica se anula, se elimina, no sirve. Y los sentimientos positivos o negativos del psicólogo al paciente se llama contratransferencia. Y eso también hay que evitarlo. Eso no debe existir. No debe surgir ningún tipo de sentimientos positivos ni negativos del paciente al psicólogo, o viceversa, porque la relación terapéutica se sesga, se contamina. Este es entonces el método clínico. Es un método bastante usado por el psicólogo. Este método fue inaugurado por Freud. ¿Quién es Freud? El padre del psicoanálisis. El otro método también usado por la psicología dentro de los métodos descriptivos es el método evolutivo. Él usa bastante la psicología evolutiva, la psicología de desarrollo, que está en función al tiempo. El método evolutivo es un método que está en función al tiempo. Si hay presupuesto suficiente y hay tiempo también para estudiar, para evaluar la conducta de las personas, utilizamos un método longitudinal, que es un método que estudia una misma muestra de sujetos, un mismo grupo de sujetos en varios periodos en el tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber, quiero conocer cómo aprenden el idioma inglés los niños del primer grado A solamente al aula A hasta el quinto año secundaria. Todo su periodo de escuela, de colegio, del primer grado hasta el quinto año solamente al aula A lo voy a estudiar. Voy a aplicar el método longitudinal. Es decir, una misma muestra de sujetos es estudiado en un largo periodo de tiempo. Método longitudinal. Pero si no hay tiempo suficiente ni presupuesto, utilizo entonces el método transversal, que estudia distintas muestras, distintos sujetos de distintas edades, cognición cultural, edad, etcétera, sexo, son estudiados en un solo momento. Ese es el método transversal. Ese es el método transversal.